¡Gracias! 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 ¿Qué son? ¿Clarque? ¡11, 7! ¡11, 7! ¡Para lo que todos digan un 30 mechos que hablaron! Perdón, me voy a avisarle. ¿Qué es el 18? ¿Señimos mucho? ¿Está pasando bien? ¡Bien! Estoy reconsiderando que hoy no hay 5 mil pesos. Nada más que sabe lo que puede pasar a lo que puede ser empujado por las vicisitudes de la existencia. Pero creo que no está bien Un poquito, vamos a probarlo un poquito más grande Habría que... ¿Qué va a haber hablado de esto? Habría que echar abajo el gas y... Arrancarlo un poquito más Y está la gente de pie Ahí está el grande peso Ese cuadro lo llamo Tram Santiago Ordunta Sobaco Olomito Sobaco El mejor El mejor Ya por favor ¿Qué? 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 ¿Cómo es fácil? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video